Y en segundo lugar, bueno, pues agradecer a la patronía de Celaya del licenciado Jesús Rivera Feralta por la hospitalidad aquí en este lugar. Como ya se los hemos comentado en el documento que les hemos llegado a esta invitación, que mucho agradezco su presencia. Es para analizar los temas técnicos jurídicos de la cuestión de los elementos de la Secretaría de la Pública Municipal como primer respondiente y del Ministerio Público como Autoridad Investigadora. En este cierre del año 2023 hemos generado un importante mejor en resultados. Lo que se traduce en 2024 es muy buen y promisorio inicio. Solamente comentarles que para este día únicamente llevamos un asunto donde cualquiera de ustedes, actuando como el primer respondiente, tenemos solamente un caso de no vinculación. Lo que nos habla de que el éxito que estamos presentando a través del trabajo de todos ustedes se va acentuando, se va acentuando muy importante porque la Fiscalía General de la República cree, como ustedes seguramente, que un trabajo bien hecho en calle donde ustedes y sus elementos exponen su vida, su integridad para salvaguardar la seguridad de todos los habitantes de Guanajuato y quienes por aquí transitan, debe de verse coordinada con un éxito. Las cuestiones técnicas en los niveles de contacto, en el llenado requisitado del Registro Nacional de Detenidos es muy importante, ustedes lo están cumpliendo. Entonces queremos venir a hacer ese análisis en corto para, como siempre, encontrar áreas de oportunidad que nos permitan seguir mejorando el esfuerzo, pero sobre todo los resultados de todos ustedes. En la medida que ustedes, como primer respondientes, puedan mejorar sus resultados, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público de la Federación, podrá incrementar los suyos. Esto es cuestión. Un trabajo bien hecho de origen nos forza a tener un trabajo bien hecho ya para finalizarlo. Entonces, ese es el motivo de la presencia. Agradezco a los medios de comunicación su presencia y que sepa la ciudadanía por su conducto, por su generoso conducto, de la importancia que es para la Federación, para la Fiscalía General de la República, tener un trabajo cohesionado con mis compañeros de las distintas secretarías de la República Municipal, en este caso de la región, de esta región, de Celaya, desde nuestro ámbito de competencia, desde el Ministerio Público de la Federación. Señor Secretario, muchísimas gracias. Gracias, hágale por favor y dar un saludo al señor Presidente Municipal y a todos los presidentes municipales, presidentes municipales de los respectivos municipios. Mi agradecimiento, mi gratitud. De este evento tiene conocimiento el doctor Alejandro Geras Manero y el doctor Germán Adolfo Castillo Banuete, que de hecho estamos actuando por instrucciones de ellos para seguir cuestionando las acciones de la Federación hacia Guanajuato. Muchas gracias. Es cuanto. Fiscal, buenos días. Yo les iba a preguntar, ¿de qué zona de Guanajuato en la que hay más puestas a disposición? Hay un equilibrio entre la zona de León y la zona de Celaya con todos los señores que tenemos aquí presentes. Son donde mayor cantidad de puestas a disposición se hacen. ¿En qué concentraje de las disposiciones están siendo procesados? ¿Por qué delitos? La mayor incidencia en esa parte del estado de delitos son delitos vinculados con armas de fuego, robo al autoporte federal, delitos contra la salud. ¿Cuántos grupos tienen ubicados en cuanto a delincuencia organizada en el estado de Guanajuato y en esta parte del estado? Mire, a veces hay declaraciones muy estridentes, escandalosas, que nos hablan de presencias. Yo prefiero decirles que la Fiscalía General de la República, con el apoyo de los Fuerzos Estatales de Seguridad también, inclusive, y de las policías municipales, hemos logrado tener sentencias por delincuencia organizada. Lo que nadie en este país está logrando, lo estamos haciendo en Guanajuato. Y contra todas las instrucciones criminales. ¿Pero un número aproximado? Si mencionara, a lo mejor no. No, en estos últimos cuatro meses hemos logrado cuatro sentencias. ¿Usted también hay muchas veces, me salió con la población porque piensa que detienen a las personas y a poco tiempo salen? ¿Qué no podría decir de ese trabajo que están haciendo ustedes con los detenidos? Yo creo que es una historia que se ha recreado en la vida diaria. El Código Nacional de Procedimientos Penales vino a revolucionar la forma en que se ve el sistema de justicia. ¿En la zona de la Javajío, cuál es el lugar más competitivo? Si me gusta, si me permite terminar, para que podamos atenderlo con mucho gusto. Hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que aplica para todo el país. Hay delitos que permiten que el justiciable, que el imputado, pueda recuperar su libertad previas formalidades. Entre ellas, el requisito de que antes no haya sido sentenciado, no tenga antecedentes penales, tenga un modo específico de vivir comprobable, tenga un lugar y un arraigo en un sitio, de manera tal que pueda garantizar que después pueda presentarse ante su juez cuantas veces ha requerido. Y eso genera en ocasiones la percepción de impunidad. Sin embargo, son las reglas del juego. Es el nuevo sistema. La experiencia nos dice que en Guanajuato vamos incrementando los resultados y a ellos me atengo. Esperamos obtener mayores entesas condenatorias. Hoy les puedo también informar a ustedes. La Fiscalía General de la República, con el apoyo de todas las secretarías de seguridad pública municipal del estado de Guanajuato y de las fuerzas estatales de seguridad, ocupamos el segundo lugar nacional en número de sentencias condenatorias. Este número lo logramos incrementar en los últimos cuatro meses. Hemos venido un trabajo, haciendo un trabajo importante, gracias a todos ustedes. Y eso también es importante. Hoy, hoy la Fiscalía General de la República requiere de su ayuda para preparar estos datos que además son perfectamente corroborables. No solamente se trata de un dicho, se trata de un hecho. Perdóneme, por favor. ¿Cuántas sentencias condenatorias? En los últimos cuatro meses obtuvimos un promedio de 92 por mes. ¿Y al cierre del 2023? ¿Perdóneme? ¿Al cierre del 2023? Al cierre del 2023, esta Fiscalía General de la República en Guanajuato obtuvo 732 sentencias. ¿Antes de Guanajuato, cuál es el que tiene más sentencias? Baja California, pero tengo que decirles que el trabajo que está remontada se hizo en los últimos cuatro meses. El esfuerzo viene a partir de que empezamos a generar estos ejercicios de trabajo. Esta cuestión es lo que ha venido a dar resultado. Es lo que quiero enfatizar. Si seguimos con este esfuerzo, yo les puedo asegurar con trabajo, con resultados, con acciones, que sin duda Guanajuato en 2024 va a obtener primer lugar en número de sentencias condenatorias. Además, Guanajuato, y ese es un tema muy importante que deben llevarse a sus rotativos o a sus medios de comunicación. El Estado de Guanajuato, a través de sus primeros respondientes, fuerzas estatales, policías municipales y todas las demás dependencias, son las instituciones que mayor cantidad de detenidos ponen a disposición del Ministerio Público de la Federación. Porque eso es donde yo pueda hablar, no puedo hablar de la Fiscalía de Estado, no es correcto. De todo el país. Y es importante. En Guanajuato se está haciendo un trabajo muy importante. Por eso, el interés de la Fiscalía General de la República de aprovechar esa espiral de trabajo positivo para mejorar resultados y que nos permita a ello generar mayor número de sentencias. El primer trabajo, el primer escalón de trabajo ya lo estamos haciendo. Necesitamos continuar en crecimiento para mejorar los resultados. Y en eso estamos. De todas esas detenciones y sentencias, ¿cuántos se podrían considerar que son, llamándolo coloquialmente, peces gordos? Tenemos una cantidad muy importante de gente sentenciada, como yo dije, de miembros de delincuentes organizadas. Y cualquiera de todos ellos son peces gordos. ¿Por qué la percepción que tal vez se han detenido para gente de mandos medios hacia abajo y que por ello siguen proliferando diferentes grupos delictivos en varias partes del Estado? ¿Quién se la haya... tal vez la más mencionada fue la puesta a disposición y la ventilación a procesos de los detenidos el 7 de enero? Así es. Mire, como esos casos tenemos más. La percepción se va a dar a partir de más resultados, de más acciones. Y también, ¿sabe qué? Me permito atajarlo con mucho respeto. Yo he notado que aquí en Guanajuato teníamos un vacío. La Fiscalía General de la República estaba ausente de medios. ¿Cómo generar percepción? ¿Cómo generar presencia si no sabe lo que estamos haciendo? Yo llevo cuatro meses y medio aquí en el Estado de Guanajuato y me encuentro con muchas cosas importantes que estaban haciendo. Encuentro muchas cosas importantes que se estaban dejando de hacer. Bueno, es lo que vamos a llevar a cabo en esta ocasión. ¿Más de tres años con encargado de despacho? Y Jorge, es un tema que a mí no nos corresponde. Yo no quisiera pronunciarme al respecto. Respeto las decisiones de mi superioridad y respeto también al compañero. Dice de mi pueblo, antes como antes. Hoy como hoy. Y hoy estamos trabajando con esa visión de su situación. La sentencia va en relación a cada caso. Pero en términos generales, pues es un buen número de años. ¿Por qué nos podría decir de esas sentencias? ¿De cuáles, perdóneme? Pues de las que lograron el año pasado. Es a lo que me refería. Se había venido haciendo un trabajo muy importante, pero había faltado esa cuestión entre las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad. Yo deploro mucho. Deploro mucho que antes no pudiéramos haber generado esa comunicación. Pero creo, y yo también lo he comentado con mis áreas centrales superiores, creo que es muy importante que los medios de comunicación adopten ese protagonismo, ese factor de cohesión con la sociedad, para que vean y sepan lo que está haciendo, que es importante. ¿Y los elementos necesitan ustedes para lograr esta sentencia? Nosotros trabajar mucho. ¿A qué áreas de oportunidad hay en las policías municipales, en las policías que están en las policías que ponen a las policías? Muchas y muy buenas personas estamos aquí, precisamente. Hoy estamos para necesitar muchos casos de éxito que hemos estado teniendo. Toda esta gente a través de sus elementos de la sociedad pública, toda esta gente, todos los días salen a exponer su vida, su integridad. Todos los días salen a hacer un trabajo. El trabajo policial ustedes lo saben, es un trabajo muy ingrato, muy, muy ingrato y pocas veces auténticamente valorado. Por eso más que nunca necesitamos cuestionar el trabajo de la policía municipal, Fuerza Estatal de Seguridad, de los primeros respondientes con el Ministerio Público de la Federación y con el Ministerio Público del Orden Común, inclusive, y lo digo con mucho respeto para la Fiscalía Estatal. Ellos hacen su trabajo y yo hago el mío. Pero necesitamos seguir cuestionando eso. Necesitamos que la sociedad entiende el trabajo de esta gente. Necesitamos que los acuerpemos, que los respaldemos, que les concedamos el beneficio de la duda. Guanajuato es un estado que por muchas razones, por muchas causas de las que no puedo referirme aquí porque no es prudente, en términos de que mi visión es a partir de la Federación, nada más. Se encuentra inmerso en una dinámica, en una problemática. Guanajuato tiene problemas, es cierto, pero hay muchas cosas que se están haciendo y vuelvo al tema. Hay muchas cosas que no están generando. Vengo del Estado de Hidalgo, no soy delgense, pero fue mi anterior delegación. Créame que no hay mucha diferencia. Créame que no hay mucha diferencia entre Hidalgo, entre Guanajuato y entre otros estados de la Federación. Es que al preguntarle, regresar un poquito al tema de los detenidos el 7 de enero, si está comprobado entonces, sin mencionar datos generales, porque se entiende que también es parte de la investigación, pero si hay este vínculo familiar como se mencionaba con el líder del grupo delictivo en esta zona del Estado. Por la fase procedimental en la que nos encontramos, tenemos elementos que nos permiten establecer. Hablemos jurídicamente, yo no quisiera referenciar algún tipo de adjetivo que además viole principios de debido proceso, pero hoy lo hicimos con mucho gusto, con mucho esfuerzo, nos costó mucho trabajo. Hemos logrado vincular al proceso a estas personas y estamos trabajando en lo que sigue. Le voy a decir algo que a veces a los medios no les parece satisfactorio, pero en términos de política criminal, es necesario y es importante no revelar cuestiones de inteligencia. Yo voy a preferir que les demos a conocer los logros a través de sentencias. En Guanajuato hemos logrado actividades condenatorias en contra de todas las estructuras criminales catalogadas como tales en la zona del centro del país. Pero hay buen trabajo en cuanto a usted. Estoy muy contento, estoy orgulloso de estar en Guanajuato trabajando con toda esta gente. ¿Qué pasó con el cuarto detenido menor de edad al cual también encontraron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas? Hay un procedimiento especial para adolescentes y ese debe seguirse por cuerda separada y por sus causas. Es que es una dinámica social tan complicada como en Guanajuato, pero como en todo el país. hoy no mismo delinquen damas, que anteriormente no era tan visto. Adolescentes. Hay otras áreas del quehacer institucional que deberíamos de atender a nivel familiar, a nivel cohesión, juicios, valores, cosas del tipo. Pero hoy lo nuestro es investigar delitos y es atender no las causas, sino los hechos y las consecuencias. Y es lo que estamos haciendo. ¿Y de los hechos fiscales aumenta la participación de menores y satisfactores en el estado de la ciudad? Sí, usted lo da, pero yo no veo un repunte estatoférico. Llevamos un índice estadístico de hombres, mujeres y adolescentes, cualquiera que sea su sexo, vinculados a la comisión de hechos que la ley establece como delitos. Pero tampoco siento yo que sea alarmante. Alarmante siempre va a ser que un adolescente sea delinquiento. Sí, pero va a ser lamentable. Yo lo que puedo decir es que la Fiscalía General de la República debe llevar una magnífica relación con todas las instituciones. Si queremos mejores resultados en Guanajuato y en este país, todas las instituciones deben estar cohesionadas y muy bien estructuradas. una relación magnífica. Si yo, y hablo exclusivamente por el Ministerio Público de la Federación, si yo prejuzgo, si yo me sumo a una dinámica que no es la que corresponde y la que no es acorde a mi mandato constitucional, estoy fallándole a la sociedad. Mi trabajo, el trabajo de la Fiscalía General de la República, es llevar una magnífica relación con todas las autoridades municipales, estatales, federales y de cualquier naturaleza que tengan que trabajar con nosotros. Magnífica, magnífica. Es mi trabajo. ¿Cuál es la relación con el Fiscal Samarito? La que de trabajo corresponde. Vuelvo a lo mismo. Yo debo llevar, yo Fiscalía General de la República, no yo Gerardo Vázquez, estatista. Yo Fiscalía General de la República estoy obligado legalmente a llevar una muy buena relación de trabajo. Después cada quien tiene su ámbito de competencia y cada quien que lo quiere. ¿Usted compartiría, expresamente, esta opinión de que es necesario cambiarlo? Es que hay una Constitución estatal en Guanajuato y es la que mandata a tiempos. Yo no quisiera, vamos, si le digo que sí, no abona. Si le digo que no, no abona. Es el mandato constitucional que lo tiene en ese lugar y será el Congreso quien pueda decidir o no. Pero, Raúl, ¿usted podría decir que sí hay resultados? Yo otra vez he trabajado durante 39 años en lo que fue la Fiscalía General de la República, lo que hizo la Fiscalía General de la República y siempre he trabajado con la gente con la que me ha tocado trabajar. No soy yo quien deba prejuzgar, ni desdeñar, ni señalar, ni nada. Yo hago mi trabajo y hago lo mío. ¿Cómo califica el trabajo de la Policía de Celaya, aprovechando que estamos aquí en este municipio, principalmente que han realizado detenciones a lo largo de los últimos meses de personas relacionadas con actividades federales, marcomenudeo, por ejemplo, menores de edad y por lo cual inclusive han sido víctimas de agresiones como la que ocurrió el día de hoy en la noche, la más reciente entre otras? La Policía Municipal de Celaya es magnífica como todos los integrantes de esas policías. Por eso estamos juntando con ellos. Porque el trabajo que ha venido haciendo toda esta gente es magnífico. Por eso necesitamos capitalizar su esfuerzo. Esa es la causa. Fiscal, una duda. ¿Ustedes tienen alguna colaboración de investigación en el hecho que ocurrió en Salvatierra? ¿Está satre o está todo en manos de la Fiscalía de Guanajuato? Es probable que en algún momento dado podamos tener algún tipo de intervención, pero hay que esperarse a los tiempos. ¿Y lo mismo también para los estudiantes que fueron encontrados aquí? El mismo caso. El mismo caso. Podría ser que en algún momento dado, pero igual, yo debo ser también muy respetuoso y no adelantarme ni a mis tiempos ni a mis circunstancias. Fiscal, ¿cómo ha sido el trabajo de las sentencias para el tema de la desaparición por seis personas en Guanajuato? ¿Se ha aumentado, han logrado sentencias, han logrado necesidades? ¿Cuál ha sido en Guanajuato a los cuatro meses la percepción que tiene y el trabajo en los municipios? Ese va más en un tramo de reconciliar el foro común. Y quisiera por respeto no hacer alusión. Porque quizá a mí no me sentí que alguna autoridad hablara de nuestro quehacer institucional. Entonces vale más que yo respete el trabajo de la gente y no calificarlo en un sentido alguno. Por respeto institucional, que es lo más correcto. Gracias. Señor Pérez, de verdad muchas gracias por su tiempo, por su presencia aquí. Igual empezamos a trabajar. Ya a lo que venimos, les agradecemos mucho la presencia. Si no, tiene otra institución fiscal. No al contrario. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos.